La impunidad es una maldición Para la República Dominicana Ha sido y es una maldición La impunidad para la República Dominicana ¿Por qué digo que es una maldición? Porque es que por la impunidad Hemos visto que se han perdido vidas Aquí tenemos uno de esos casos típicos De impunidad Que producen Que producen que se pierdan vidas Y es un caso Que hay que lamentarlo sobremanera Es un hombre Que él mismo le ha confesado a las autoridades policiales Que desde 1995 para acá Él ha matado cinco mujeres Y dejó a una Sexta por muerta Óigame Si cuando mató a la primera En el 1995 Noventa y cinco Le hubiese encantado treinta años de prisión Todavía No hubiera preso Pero Como ni siquiera lo agarraron preso El hombre Siguió operando Y mató seis mujeres Y mató seis mujeres El hombre Está preso Porque la última que mató La mató en la comunidad Los Arroyones Aquí en Villa Altagracia Y Por esa Le van A conocer Medidas de coerción Y va a quedar Por esa Va a quedar En la cárcel Eso Esperamos Porque tiene la suerte De que le van a conocer En esta ocasión Medidas de coerción Pero Reitero Ya Esta fue la Quinta Muerta Y una Que dejó por muerta Muy mal herida Acción Cometida por un hombre Que se paseaba Por la calle Y que andaba Como que él No Había hecho Nunca Nada Como si Un hombre muy serio Dice Dice la gente Es un hombre muy serio Pero venga acá De por Dios Y como Como es Que usted me va a decir a mi Ese Ese Era un hombre muy serio Que ya Ha matado Cinco mujeres Bueno No sé Me dice aquí Y era que no tenían familia Esas mujeres Si porque Yo no No entiendo Cuando A usted le matan A un ser querido Usted no tiene que salir A matar El que lo mató Pero tiene que hacer Todo lo posible Para que la justicia Se encargue De él Para que la justicia Se encargue De él Porque verdad No es posible Que Que Uno Pues vea Esto Pero en esta ocasión Al hombre no le va a ir bien Porque Ya el ministerio Público Solicitó Prisión preventiva Contra este hombre Que provocó la muerte A su pareja Tras golpearla A palo En la cabeza En un hecho ocurrido En los arroces En los arroyones De aquí De Villa Altagracia El hombre se llama Nazario Mercedes Y de acuerdo A las autoridades Le quitó la vida A Jessica Figueroa Alias Giselle Por el caso El órgano Persecutor También Solicitó La misma medida De prisión Preventiva Contra Obispo Carmona Que igualmente Está implicado En este Incidente Ay, ay, ay El hecho Ocurrido En los arroyones De Villa Altagracia Pues Fue lamentable Ya se había aplazado En una ocasión La medida de coerción Que le iba a poner A este señor A solicitud De los abogados Defensores Del imputado Y se va a conocer Este martes La medida De coerción En contra De este señor Que uno no encuentra Que calificativo Que calificativo Le va a dar A este hombre Que resulta ser Una pieza Muy Pero muy Peligrosa Muy Pero muy Peligrosa Es Esta ficha Que es Este señor Vamos a ver Lo que Dice El vocero De la policía De la comandancia Regional De Bonao A la que pertenece La policía De Villa Altagracia Que dice El vocero De esta Comandancia Regional Sobre Este caballero Que es más Que un Asesino Que es más Que un asesino Que dicen Que dicen Las autoridades Sobre los hechos Que ha Protagonizado Este individuo Regional Le informa Que ha apresado En fragante Delito Analzario Mercedes Por homicidio Por haberle quitado La vida A la hoy Obscisa Yesenia Figueroa En Villa Altagracia Al ser Cuestionado Mercedes Confesó Haber cometido Varios Homicidios En diferentes Fechas Y localidades De nuestro País Los casos Incluyen Seis Víctimas La primera En el 1995 En San Pedro De Macorís Identificada Solo como Janet Residente En el Ingenio Quisqueya La segunda En el 2008 También En el Mismo Municipio Ingenio Quisqueya Identificada Como Diana Carolina Lorenzo Medina La tercera En Atoviejo Municipio Maimón Identificada Como Rosa María Peralta Esta fue Dejada Por su Victimario Como Muerta Quien Se salvó Porque La encontraron A tiempo La cuarta En el 2022 En Rancho Arriba De San José De Ocoa Identificada Como Darmeli De Los Santos Ramírez La quinta En el 2023 En San Luis Santo Domingo Este Una mujer De nacionalidad Haitiana Sin datos Y el Último Y el último caso Ya Mencionado Al inicio Por el cual Se apresó A Nazario Mercedes En Cumplicidad Al tío De la Hoy Oxisa Obispo Carmona Que participó En conjunto Con Nazario Mercedes Lo mismo Serán Puesto a disposición De la justicia En las próximas Horas Ya están Ya están A disposición De la justicia Están a disposición De la justicia Y Esperamos Y le vamos a dar Seguimiento Este martes A esta Audiencia De medida De coerción Señores Histórico Lo de este Hombre Seis Mujeres Y no habían Hecho Nada Las autoridades No pero esto La impunidad En este País Es Lo que se Llama Un Desastre Yo creo Que si Este País No aguanta Más Este País No aguanta Más No Aguanta Más Impunidad Y hay que Ser cauteloso Con esto Porque Todas estas Acciones Que se Se están Viendo Van a provocar Que la gente Se indigne De tal manera Que vaya a buscar La justicia Con su propia Mano Así no debe ser Usted Mira usted Mismo Le estoy diciendo Hace días Que tenga internet Y que busque internet De calidad Llegó la fibra Llegó la fibra A Villa Altagracia Internet Fibra óptica De Win Telecom Disponible En Villa Altagracia Usted puede Contratar Un servicio De Internet Fibra óptica De Win Telecom Llamando Al teléfono 809-203-1000 Fibra óptica De calidad Fibra de Win Telecom El Fibra óptica Gracias.